Muy buenas familia, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Bueno, si vas a llevar los pajaritos a concurso, en este vídeo te vamos a enseñar cómo bañarlos de tal manera que los pajaritos vengan del concurso sin ácaros, sin piojillos y sin picaduras de insectos. Así que si te interesa, quédate. Bueno, y antes de empezar con el tema del vídeo principal, deciros que este sábado voy a estar en Alcalá de Guadaira, provincia de Sevilla, en el concurso de la sociedad de allí, porque allí se celebra el monográfico del FIFA Fancy, el único monográfico que va a haber en la península este año del club. Luego aparte está el de Canarias y el otro en Baleares, pero bueno, el de la península el único es allí y que la sociedad de allí te ha prestado a colaborar, así que súper bien, me voy para allá, es un viaje largo, pero allí vamos a estar compartiendo conversaciones y experiencias con los amigos del FIFA, bueno, y con todos los que queráis acercaros por allí, pues nada, por allí nos saludamos. Y ya está, bueno, y si queréis algún pajarito mío, decírmelo, porque a lo mejor, no sé si llevarme, tengo por aquí un caulón o dos que todavía tengo por ceder y no vaya a ser que vuelva luego de Sevilla y entonces, porque el año pasado sí que subí a gente de por allí, no vaya a ser que vuelva luego de Sevilla y entonces alguno de por allí, de por la zona, me pida pajaritos que sepa que voy este sábado para allá. Así que, nada, mirad, he estado rescatando un vídeo de Pedro, de Spino Cicerine, Spino Cicerine, porque ahora que se acerca la época de los concursos, pues siempre hay un riesgo, un riesgo de llevar a los pajaritos y que, bueno, te vuelvan con alguna picadura, con algún piojillo, con algún ácaro. Entonces, os voy a decir un truquillo para intentar minimizar el tema este y seguramente si seguís el canal de Pedro, aunque el vídeo es antiguo, el que yo he visto, ya lo sabéis, pero es el tema este del aceite de neem, mirad, esto es un aceite que es 100% natural, esto se ve así, mirad, aquí tengo una jeringa que saca para que lo veáis, es marrón oscuro, muy muy oscuro, pegajosillo, bueno, textura de aceite. Es 100% natural y es insecticida, ¿vale? Entonces, cuando vayáis a bañar a los pajaritos, yo mirad, ahora voy a bañar un jarguet de los que tengo ahí arriba para que lo veáis, yo tengo un pulverizador de estos que sale la gota muy fina, muy finita, entonces lo que hago es echarle, según recomendación de Pedro, 10 gotas por medio litro. Aquí tengo ya la medida, que es, aquí cabe medio litro exacto, lo importante es que lo echéis en un recipiente que podáis luego agitar bien, porque cuesta que se integre en el agua, claro, aceite y agua, pues no se integran muy bien, pero bueno, si lo agitas fuerte, al final puedes hacer ahí una mezcla homogénea y darle a los pajaritos. Con esto hay grandes probabilidades, eso es un aceite que se usa en jardinería, tiene multitud de usos, múltiples usos, pero se usa, por ejemplo, para un insecticida o contra el pulgón, algo natural, que no es dañino y que, bueno, con la dosis adecuada es muy beneficioso, al pájaro no le hace daño y, bueno, nos puede evitar de muchos problemas, porque sabemos que, bueno, en los concursos, sobre todo en los grandes concursos, pues van muchos pajaritos de cada uno de su aviario, unos aviarios están más limpios que otros, en unos aviarios hay más bichos que en otros y tenemos siempre el riesgo ese de que, de traer algo. Y sabemos que el piojillo, por ejemplo, pues corre como la pólvora y si no tenemos un pajarito una semana en un concurso, pues hay un riesgo elevado de que traigan algo. Entonces, con esto, con el aceite de nin en el agua, vamos a quitarnos de muchos calentamientos de cabeza y comprar un botecillo, lo que sí os recomiendo es que compréis un bote pequeño de 100 mililitros, yo aquí me pasé, compré uno de 250, porque es carillo, bueno, a los 100 mililitros te cuesta a lo mejor 7 o 8 euros, este me costó más caro, y con eso tenéis suficiente, porque mirad, tenéis que echar 10 gotas cada medio litro, o sea, 20 gotas por litro, yo como he echado medio litro, pues 10 gotas, y con eso es suficiente, ¿vale? Yo cuando los tengo así en jaula de concurso, mirad que jargué es más bonito, bueno, no posiciona mucho, pero es un jargué, tiene sus rizos y tal, pero bueno, es un jargué que es bonito. Vamos a darle una ducha, yo cuando los tengo en jaula de concurso, no les pulverizo directamente en la jaula, porque la humedad no casa muy bien con la comida, con lo que haya por ahí, entonces lo que hago es cogerlos. A los pájaros tampoco les viene mal que los manoseemos un poquito, ¿sabes? Pues que al final ven que no pasa nada, y nada, aquí ya hecha el aceite, le damos un poquito al pájaro, bien empapado, ¿eh? No les pasa nada. A mí no me gusta bañarlos por la noche, para que no se queden luego durmiendo húmedos. Ahora mismo estamos, son las 12 del mediodía, por ahí cuando estoy grabando esto, ¿veis? Bien empapadito. Estos jargués van a ir al One Day, que se celebra el 9 de noviembre, entonces los baño ahora, y luego otro par de días antes, los vuelvo a bañar otra vez con el agua y aceite de neem. El aceite este se puede mezclar si les echáis sales de baño o si les echáis jabón. Cada uno tiene sus estrategias y sus baños para, sus productos para bañar a los pajaritos. Pero bueno, esto no quita, para que lo echéis como complemento, y ya os digo, al pájaro veis que no le pasa nada y que nos va a venir muy bien para evitarnos de complicaciones futuras. Y nada, os voy a grabar un poquito los fifes. Mirad, estos son unos que me he traído, de unos amiguetes. Está ahora mismo con la contraluz y no se ven muy bien. Esta hora del día para grabar no es muy buena. Aquí en las jaudelas de arriba se ven mejor. Estos son de sobre año. Estos son fifes de sobre año. Hembritas de sobre año. Y por aquí. Estos son de este año, que algunos se irán en cesión, otros se quedarán. Algunos bonitos, eh. Y estos, en principio... Espera un momento, que coja el móvil a ver si los puedo hacer que se vea mejor. Estos, en principio, se irán todos. Hay algunos que están bastante bien. Pero bueno, es que no te puedes quedar con todos, ¿sabes? No nos podemos quedar con todos. Así que estos, en principio, se irán todos. Ya os digo, si queréis algo para este fin de en Sevilla, me lo decís. Y vemos lo que se puede hacer. ¿Vale? Y ya está, gente. Pues eso, era... Recordaros el truquillo este de... De Pedro, de Spinos y Sedinus, del aceite de neem. Que lo tengáis en cuenta. Que no cuesta nada hacerlo. Y que os puede quitar de complicaciones, ¿vale? Pues aquí se queda el vídeo, gente. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.